Bienvenidos, en esta ocasión vamos a trabajar en un auto usado Esto es lo que yo hago Con probable cambio de banda en B El problema es que se desgastan, se agrietan y hay un desprendimiento en trozos Si vemos esto, en la época de los 70's, pasaron de la banda en B a la de serpentín, tipo micro B Siendo esta nueva tecnología un gran avance Pero aún así, seguían teniendo problemas, ya que estas están hechas de neopreno Este es un viejo medidor preventivo de bandas Gates Que se coloca sobre la banda, el cual era usado de la siguiente forma Lo colocabas en la banda y si existían más de 3 grietas dentro de esta distancia Era tiempo de reemplazar la banda Cerca del año 2000, en el mercado de equipo original específicamente Se cambió de neopreno a EPDM Pero el EPDM y el viejo neopreno se ven muy parecidos Y su función es básicamente la misma Naturalmente el EPDM es mejor material Es un polímero de mejor desempeño No se reseca, no se cuartea, por lo que se vuelve muy difícil decir Cuando es tiempo de cambiar o reemplazar la banda Pero este material se agrieta Probablemente entre 85 mil o 90 mil kilómetros Llegar hasta este límite es muy peligroso Pero no se trata de eso Y siendo muy poco preventivos ¿Cómo podemos saber cuándo cambiar la banda micro B de tu auto Antes de que empiece a fallar? Tal vez empiece a deslizarse o a generar ruido o rechinido Por lo que debemos de hacer una revisión detallada a la banda micro B Para detectar si las costillas se han desgastado Y comiencen a tener esa fricción con las ranuras de la polea Entonces no tendrías ninguna holgura de espacio Para evitar el contacto con suciedad, agua u otros recibos Así que todo es acerca de la banda micro B Bajamos esta información de la página web de Gates de México En la que puedes observar los diagramas Cuando la banda micro B empieza a desgastarse Igual que la vieja banda No se tiene acoplamiento perfecto entre la banda y la polea El único problema con la banda nueva de EPDM Es que puede ya estar desgastada y no saberlo Porque no se cuartea como la vieja banda de neopreno Así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente Gates pone a disposición un medidor de desgaste El cual te indica que tan profundas están las ranuras o canales Cuando esta herramienta entra o llega hasta el fondo Sabrán que tienen un problema Ahora, no es que tengas un problema con la banda Como lo habíamos mencionado En realidad tendrás un problema con los componentes Esta tiene un problema de alineación Más de lo que nos gusta ¿Sabes? Si no eres un mecánico Conocer cómo se hace el diagnóstico correcto de estas bandas Va a ser un punto importante De repente se decide reemplazar la banda Cualquiera puede hacer eso Finalizas el trabajo Y luego regresas en un par de meses Y adivina qué No era un problema con la banda Si, esto no es bueno para los negocios y los clientes Aquí tenemos un par de elementos de apoyo Por un lado una inspección visual En la cual pueden fijarse en los patrones de desgaste Y este medidor que puede usarse para mostrarle al cliente el estado de la banda Si no de otra manera parece que sigue siendo una banda en buenas condiciones Voy a tratar de enseñarles la diferencia entre estas dos bandas A ver si pueden verlo Colocas el medidor de desgaste en la ranura de una banda nueva Y este queda muy elevado o alzado Ahora lo pones en la ranura de una banda usada Y se va hasta el fondo Checa en la página de internet de Gates en México www.gates.com.mx Y podrás obtener información De este pequeño medidor de desgaste Especialmente si eres mecánico Sabrás cómo examinar estas bandas Y así podrás ofrecer un mejor servicio a tus clientes Bien Vamos a colocar la banda en este auto ¿Qué te parece? Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!